Bueno, a continuación tenemos a Pedro Gutiérrez, él fue exregidor del Ayuntamiento Panista desde 1996 y catedrático de Derecho Municipal en la Escuela Libre de Derecho, además de que es un buen amigo. Pedro, adelante. No se oye. Micrófono. Ahí está. Muchas gracias, querida Paola. Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos. Tengo aquí buenos amigos de muchos años, evidentemente Lalo Alcántara, José Juan, otros que estamos con el gusto de conocernos, como el caso de David, que veo que le gusta el fútbol y le va a la Juventus. Sí, se ve. Pero, en fin, te agradezco, Paola, porque es un espacio plural y de participación para todos los poblanos y no hay espacios así en estos días de franco autoritarismo, no hay espacios así. Si no generamos los ciudadanos espacios, evidentemente no tendremos voz ni forma de comunicarnos con todos los ciudadanos para construir esto que tanto le preocupa, por ejemplo, al presidente de la República y a los actores de la Cuarta Transformación, que es el que nos coordinemos y nos organicemos los ciudadanos y los interesados en la cosa pública. Comienzo con un dato que me parece muy relevante. En la capital de Puebla se concentra el 30% del electorado para los procesos electorales y el que se avecina, que es el 2021. Y el 45% del electorado en Puebla se concentra no solo en la capital, sino en la zona conurbada. Y todos sabemos que lo que pasa en la capital es una caja de resonancia para la zona conurbada. Así que es muy importante que nos coordinemos y preparemos para el 2021 desde la capital. En la capital se van a elegir el próximo año cuatro diputados federales, siete diputados locales, que son casi el 20% de la legislatura local. Se van a elegir también a 16 regidores de mayoría relativa y hasta siete regidores plurinominales. Y aquí, de una vez por todas, hago énfasis y respaldo la propuesta de Lalo Alcántara, a quien le mando un saludo, en el sentido de que sí tenemos que revisar desde la Constitución del Estado de Puebla y la ley orgánica, la forma en la de elección de los regidores. Porque efectivamente hay una indebida representación en el seno de Cabildo y por eso los presidentes municipales muchas veces hacen lo que se les viene en gana y lo que se les antoja. Yo quiero dividir el tema en dos grandes rubros, el tema de los partidos y el tema del gobierno. ¿Por qué el tema de los partidos? Porque evidentemente es el mecanismo por excelencia que nuestras leyes electorales establecen para llegar al poder. Aunque hoy se establecen las figuras de candidaturas ciudadanas o independientes, al final sigue siendo la de los partidos la vía más accesible para llegar al poder. Y en los partidos políticos tenemos que organizarnos. Yo veo una oposición francamente desarticulada todavía. Falta un año, pero sigo viendo una oposición muy desarticulada. Este tipo de foros nos ayuda a que nos ordenemos y organicemos y nos articulemos. Yo veo, por ejemplo, un PAN dividido. Hablo de mi partido político. Un PAN muy dividido a nivel nacional y a nivel local. Veo a Morena que con todo lo que está pasando y con los desastrosos gobiernos que estamos viviendo y padeciendo, que hoy podría, si otras elecciones, podría volver a ganar los procesos. Eso hay que decirlo francamente. Es preocupante porque a pesar de que están gobernando mal, ellos están teniendo todavía un nivel de aceptación, según las encuestas, muchas encuestas, importante. Y eso pasa porque los partidos de oposición, fundamentalmente el PAN, en este caso, no están haciendo la tarea. Morena no, Morena está decreciendo en su intención de voto, sí, pero ni el PAN, ni el PRI, ni otros partidos estamos creciendo. Y eso es muy preocupante. Y entonces, pues tendremos que reformular nuestra estrategia de aquí al próximo año 2021. Dentro del PAN, decíamos, estamos muy divididos, pero también a veces hay que decir las cosas como son, en el sentido siguiente. En los últimos días hemos sostenido reuniones, varios panistas, líderes, alrededor de la presidenta estatal, Genoveva Huerta, y yo puedo confirmarles, según mi versión, según mi perspectiva, que en el PAN estamos listos para participar, sí, pero también estamos listos para no dejar pasar a ciertos perfiles que en el PAN le han hecho mucho daño a la institución y que han perdido elecciones recientemente y que quieren volver a participar en el 2021. Estoy hablando, no sé si muchos ya tienen en mente a quién me estoy refiriendo, pero si ustedes creen que me estoy refiriendo a Eduardo Rivera, efectivamente me estoy refiriendo a Eduardo Rivera Pérez, que con la misma receta de siempre, y con la misma fórmula de siempre, de no tener una estructura, ni recursos, ni una propuesta fija, y una experiencia de gobierno lamentable como la que tuvo de 2011-2014, quiere volver a participar. Y lo que la gente ya está cansada, y permítame decirlo hasta la madre, es de los mismos perfiles, los perfiles de siempre y el PAN con lo mismo. Y Lalo Rivera, justamente en el PAN, representa PAN con lo mismo. Y ahora está peor la cosa, porque además de ser PAN con lo mismo, está ahí más o menos juntado con un tufo que sabe, huele y parece ser Morena. Hace un año, Lalo Alcántara no me dejará mentir, Lalo fue acusado como candidato interno al Comité Municipal de tener vínculos con Morena. Eso evidentemente era completamente falso, lo demostramos, y con el paso de los meses hemos venido viendo y acreditando que más bien quienes tienen vínculos con Morena y con la Cuarta Transformación es el grupo que encabeza Eduardo Rivera Pérez. Y no vamos a permitir que este esfuerzo de la oposición, este esfuerzo que estamos haciendo en este foro y muchos otros que podemos organizar, se vea contaminado por candidaturas que posiblemente lleguen a concretarse y que sean candidaturas cómodas para el poder y para la Cuarta Transformación en Puebla. Eso no puede ser. Y lo denuncio desde ahorita porque me parece que en el PAN tenemos que estar muy prevenidos a que esto no suceda. Y nuestro método de selección de candidatos debe ser justamente un método que garantice que los contaminantes, que los agentes contaminantes de la Cuarta Transformación no se involucren en el Partido Acción Nacional y con este grupo oscuro en el poder. Bueno, para no ir muy lejos, Claudia Rivera ganó la elección, sí por la ola del otro sobrador, sí porque era una mujer compitiendo por el puesto, pero también porque era una cara nueva. Para los poblanos en general era una cara nueva, atractiva, novedosa. No así Lalo Rivera. Bueno, cómo están las cosas que Lalo Rivera perdió con Claudia Rivera, imagínense, y quiere volver a participar. Ahora, como gobernante no lo hizo mejor. De 2011 a 2014, hace rato decía Olga algunas críticas sobre el tema de la apertura de negocios, las inspecciones, los miembros funcionarios de la unidad de normatividad, cosa que seguramente pueda acreditar también muy bien José Juan Ayala. Y miren, yo tengo aquí en el iPad, lo voy a presentar a ver si se puede ver más o menos, una fotografía de hace exactamente 9 o 10 años. Ahí estoy yo, un servidor que era presidente de la Comisión de Industria y Comercio y el presidente municipal y varios líderes empresariales. Bueno, hace ya 10 años que Lalo Rivera, por ejemplo, nos prometió y firmó frente a empresarios esto de la apertura rápida de negocios, de la eliminación de trámites, lo mismo que está pidiendo Olga en este momento y lo mismo que seguramente José Juan Ayala está exigiendo desde hace 10 años. Yo conozco a José Juan desde hace 10 años cuando precisamente interactuábamos como líder de comercio él y como regidor yo y es imposible y es increíble también que se siga defraudando la gente mintiendo. Porque este tipo de actos que están en la hemeroteca y en internet acreditados no sirvieron para nada. ¿A qué voy? Y aquí paso al tema del gobierno. Ya estuvo bueno, en pocas palabras, ya estuvo bueno que vivamos en el país y en este caso en el municipio del no pasa nada. Se prometen y se dicen cosas y no pasa nada. Y tiene que ver mucho también con el hecho de que los seguidores públicos no encuentran sanciones a sus omisiones. Hace rato Lalo, el cántaro hablaba de la indebida sobre representación en el cabildo, soy de acuerdo. Pero también yo creo que la figura de regidor en el municipio de Puebla es una figura inútil. Se los digo yo que fui regidor. Seguramente Jacob Bordaz se siente frustrado, que es actualmente regidor, de tantas y tantas propuestas que hace en el seno del cabildo y que no prosperan o que las que prosperan no se ejecutan, como en este caso que estoy señalando de Eduardo Rivera, que ya hace 10 años firmó la famosa eliminación de trámites empresariales y sigue sin ser una solución. Entonces la frustración de los regidores es tal que en un municipio como el de Puebla Capital, el presidente o presidenta municipal hace lo que su soberana gana se le antoja y no hay un contrapeso efectivo de los regidores. Yo ahondaría en la propuesta de Lalo Alcántara, que hay que reformar la ley orgánica municipal para efectos de que los regidores tengan una efectiva función de control respecto de los miembros del gabinete municipal. Que se pongan a trabajar los miembros del gabinete, haya o no haya gerente de la ciudad o community manager, los city manager, perdón. Lo cierto es que los regidores tienen que ser una especie como de gabinete de sombra de los miembros del gabinete para que tengan incluso capacidad de veto de ciertos temas. Además, hablo de servicios públicos o de ejercicio presupuestal. Porque de otra manera, como lo vemos aquí en la capital, los regidores son un verdadero ornato. Es una beca padrísima. Reyes Heróis alguna vez dijo hace muchos años que el estado ideal del político era el Senado y otro dijo que eran las embajadas. Sí, bueno, a nivel local, el ser el regidor es una verdadera maravilla porque quien no lo toma en serio gana 60, 70 mil pesos sin hacer absolutamente nada y no tiene ninguna responsabilidad. Y el presidente municipal sabe que también el regidor no tiene posibilidades de criticarlo o de enmendar las acciones de gobierno. En ese sentido, me parece que hay que reformar la ley orgánica municipal para que pronto tengamos un cuerpo colegiado de regidores mucho más efectivo a la hora de la toma de decisiones. Yo en ese sentido, pues les quiero decir para concluir que efectivamente vivimos tiempos complicados, tiempos en los que si no nos organizamos estaríamos defraudando a los ciudadanos. La oposición tiene que contar con coordinación, pero también con los ciudadanos. Yo apelaría, por ejemplo, y con esto concluyo, a los miles y miles de jóvenes que hace no más de tres meses se manifestaron en las calles y que exigían una mejor ciudad y un mejor estado y un mejor aparato de justicia. Ya se nos olvidaron, como también el movimiento feminista parece que pasó a segundo término en función de lo que estamos viviendo en la pandemia. Pero los jóvenes que se manifestaron hace tres meses son el vehículo ideal, el motor de cambio idóneo para que los partidos los llamemos a participar, participen y sean los próximos funcionarios públicos, los próximos regidores. El propio, perdón que lo exprese así, el propio José Juan Ayala, yo siempre le he dicho y sabe, somos amigos de hace muchos años, que él, por ejemplo, podría dar el salto al tema de la participación política en un partido, en una planilla para ser regidor y cambiar las cosas desde adentro. Bueno, evidentemente así hay mucha gente que puede hacer este cambio desde adentro, pero también coordinándonos para llegar bien aceitados al próximo 2021 y, por supuesto, con candidatos competitivos, con candidatos ganadores y no con candidatos que vienen de perder una elección como en el 2018. O candidatos sin estructura, sin dinero, que solo han ganado una elección cuando les benefició la ola victoriosa, por ejemplo, de Moreno Valle en el 2010, que es el caso de Eduardo Rodríguez. Pues ese es el comentario, mi querida Paola, y estoy, por supuesto, abierto a cualquier observación y te agradezco mucho la oportunidad. Pues, querido Pedro, pues muy interesante tu exposición. Yo coincido contigo, el PAN hoy tiene la oportunidad de recuperar la ciudad siempre y cuando presente a un candidato o candidata competitiva y que evidentemente uno haya dado resultados, esté preparado y sea un rostro que represente el futuro, la efectividad y lo que hoy está reclamando la sociedad, que es tener la capacidad de resolver. Coincido que Lalo Rivera, tú sabes, fue mi contrincante y le dije hasta el cansancio que su ineptitud era quien había descompuesto a Puebla, porque además está demostrado, pasamos de 29, aquí tengo la gráfica, de 29,350, estos datos del INEGI, para que no vayan a decir que no me los saqué, de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, hace cerca de 34,690 delitos. Eso, pues, eso, o sea, ahí se descompuso la inseguridad en Puebla y después los gobiernos, después del PAN, justamente el de Tony Gali, vuelve a retomar el camino. Hay que decir las cosas como son. Los datos duros, aunque yo tengo otros datos, pues yo tengo los datos del INEGI, los datos duros, donde representa. Yo creo que deberíamos quedarnos quién representa el futuro, quién representa la unidad en Puebla, quién representa la efectividad y quién ha representado gobiernos con efectividad. Pero sobre todo, como tú bien señalas, necesitamos una gestión municipal que represente contrapesos, que ni la misma autoridad, esa es la clave. Los gobiernos municipales y en todos los ámbitos, que es lo que nos pasa a nivel federal, pues necesitamos contrapesos.